Bueno, sí, el fin de semana hubieron enfrentamientos en Zacatecas, en la carretera de Fresnillo a Jerez. Ya se va a dar el informe, creo que ya se dio a conocer sobre esto. Ahí hay dos grupos que están confrontados, los grupos de la delincuencia, hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar vehículos. Cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda, pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el Ejército, está la Guardia Nacional y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas, No hay impunidad y yo voy a estar por allá el día 9. Presidente, ¿estos detenidos eran del cártel Jalisco o del cártel Sinaloa o de grupos antagónicos? Pues son grupos antagónicos de estas dos organizaciones. También hace unos días se daban a conocer algunos medios de comunicación que en todo el país había un despliegue de más de 80 mil militares en todo el país. ¿Esta cifra es cierta? No, no. Lo que hay es mucho amarillismo, como siempre en los medios y a veces le suben al sensacionalismo. Hace como un mes que hubieron las quemas de los carros, fue nota internacional, pero pues tiene más que nada propósitos politiqueros. Lo que puedo comentarles es que hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país, son 115 mil elementos de la Guardia Nacional. Hay 19 estados de la República en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Creo que ya subió el número de elementos de la Guardia Nacional, según la lámina que le estoy viendo ahí. A 118 en total, pero a 105 operativos. Esto nunca se había visto. Esto nunca se había visto.